Y clima tu oído a mi clamor Hoy la Policía Nacional Civil está pasando en esta ciudadanía para llevarles un mensaje de salvación No con nuestras armas, sino con las armas poderosas de Dios Y declararles que ante esta fecha destructora, nuestras armas no tienen el poder Pero hay un poder que si lo tiene, y ese es el poder de Jesucristo Y hoy la Policía Nacional Civil se hace presente ante la ciudadanía para unirnos en fe Para unirnos en un solo sentir, con un propósito de que para Dios no hay nada imposible De que Dios pelea nuestra batalla Y hoy, amado vecino, le agradecemos ese esfuerzo que hace por ahí abrigarse en casa Ahí donde a su familiar, a su familia, a su hermano, a su hijo Abrácelo y declara la bendición de Dios altísimo sobre ellos Hoy, la Policía Nacional Civil pasa de lado con usted Para decirle que Dios le bendiga, que no hay algo Aquí está Dios, con lo que va a ser Y nos está hablando y hablándole que más fuerte Que cualquier otro problema más grande en este mundo Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible Y hoy, este es nuestro mensaje, despedida y esperanza para usted Amado ciudadano, lo de la semana Amén Por tres, con beso Amén Amén